Que difícil se me hace darte gusto Todo lo que había que hacer ya lo intenté Me desvivo cada día y no lo tomas en cuenta Y de esto la veredad ya me cansé Te hablo así pues mi conciencia está tranquila Yo no sé si alguna vez entenderás Que todo esto que hago por ti es porque te quiero Mas si no cambias un día se terminará Si te llevo flores algo traigo Si te doy bombones te hacen daño Si te llevo al cine que aburrido Si te pido ayuda soy muy niño Si no te hago caso soy muy malo Si te hago cariño te empalago Si me miro bien soy un volado Si me miro mal te haces a un lado No te doy gusto por más que intento Quien te entiende no lo sé Hago todo lo que puedo y no lo ves Te hablo así pues mi conciencia está tranquila Yo no sé si alguna vez entenderás Que todo esto que hago por ti es porque te quiero Mas si no cambias un día se terminará Si te llevo flores algo traigo Si te doy bombones te hacen daño Si te llevo al cine que aburrido Si te pido ayuda soy muy niño Si no te hago caso soy muy malo Si te hago cariño te empalago Si me miro bien soy un volado Si me miro mal te haces a un lado No te doy gusto por más que intento Quien te entiende no lo sé Hago todo lo que puedo y no lo ves Hago todo lo que puedo y no lo ves Hago todo lo que puedo y no lo ves Hago todo lo que puedo y no lo ves